Vuelta Femenina Justamente con la participación internacional tan atractiva, tan interesante de Honduras, de Puerto Rico, de El Salvador, de varios departamentos como Sololá, San Marcos, Chimaltenango Eso le está dando mucho, mucho ánimo, mucho atractivo a esta competencia que hoy cierra en este circuito que le llamamos de los campeones Porque ya Gaby Soto prácticamente es la campeona en la general individual élite y será la campeona en la categoría de metas volantes Hoy no creo que puedan superarle o acercársele mucho a la diferencia que ha acumulado en el desarrollo de las etapas anteriores Y lo más interesante, lo relevante, lo que está motivando mucho a estas señoritas que participan en la Vuelta a Guatemala en este año Es el anuncio que se les hizo el día de hoy precisamente Que se recibió ya invitación de la Federación de Ciclismo de Colombia Para que un equipo femenino de Guatemala asista y participe en la Vuelta Femenina a Colombia Esto va a ser me parece que en el mes de noviembre Pero hay tiempo suficiente para que a quienes se seleccione como las mejores Para quienes integren ese equipo que nos represente allá en ese país de Sudamérica Se preparen y hagan un excelente papel Así que felicidades a ustedes que están pendientes de las informaciones del ciclismo Y que disfruten plenamente de este circuito que cierra la Vuelta Femenina número 17 a Guatemala ¿Cómo podemos invitar a la afición de ciclismo a que participe en este evento deportivo de ciclismo? A nuevos atletas, a nuevos ciclistas Pues ahora hay mucho apoyo por parte de la Federación Nacional Se está estimulando mucho la organización departamental especialmente Había descuidado un tanto a las asociaciones departamentales Pero ahora se está poniendo mucha atención porque precisamente ahí Se ha visto surgir a grandes valores del pedalismo nacional En el interior de la República No digo que en la capital no se den Pero también surgen muchos especialmente en el área del occidente No se diga del oriente porque en Monjas, Jalapa, en Esquipulas En el occidente, en San Marcos, en Sololá, en el Altiplano, en Chimaltenango En Quetzaltenango, en Huehuetenango, han surgido figuras del pedalismo nacional Y ya viene la fiesta grande también La edición número 57 de la Vuelta a Guatemala Que tendrá muy buena participación internacional Y los nuestros que tienen deseos enormes Porque al fin volvamos a conquistar una vuelta a nuestro país Vinicio, ¿Algo más que quiera agregarle? No, pues un saludo muy cordial Y felicitarlos porque están pendientes a través de este medio de comunicación Y así conocen todo lo que será en el ciclismo Y otras actividades del deporte Gracias Vinicio y éxitos en el futuro Muchas gracias